...el marco sur del Estadio Nacional, la va a meter Matías Fernández, los actores de tal lección ya viene, acá está, atención, oído para eso, no más de gol, huele a peligro, el centro de Matías, ¡Gol! ¡Edu! ¡Edu! ¡Gol! 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 ¡El chileno! ¡Pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red! Mató, 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 aparece el de siempre, aparece el goleador, aparece el artillero, acá está, acá está, aparece Eduardo Vargas, Edu, eres notable, eres brillante, eres rutilante, señoras y señores, grítalo con el alma, eres de corazón gigante, pelote en la red, pelote en la red, mató, 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 27 minutos de la etapa final del partido, desata el delirio, desata la euforia con el Estadio Nacional, aparece el centro de Matías Fernández, aparece Eduardo Vargas, el goleador de la Copa América, y la pelota dentro del arco, y a cobrar, ¡chi, chi, chi, le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Así te quiero! Y así me gusta Rojalinda, hoy más que nunca, aparece Eduardo Vargas, uno para Chile, cero para Brasil, Eduardo Vargas, otra vez Edu, otra vez Eduardo, grande de verdad! La pelota la tenía Douglas Costa, insistía, la recupera, ahí está el Kili Vilches, la pelota la juega Vilches, Vilches toca para Gary Bedell, la pelota la domina el equipo de Chile, otra vez Jara, acá está Jara, tocando la pelotita, el pase que viene para Matías Fernández, es para Raman, Alexis Sánchez, la está pidiendo Eduardo Vargas, la pelota que viene para Alexis Sánchez, Pronex, el central domina por dentro, empañando Marcelo, Martulo Vidal, hágalo, 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 Alexi, hágalo,¡GOL!! ¡Gol! ¡Sería todo señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Alexis Sánchez notable! ¡Alexis Sánchez rutilante! ¡Alexis Sánchez de otro planeta! ¡Le pegó con alma, con pasión y con vida! ¡La pelota dentro del arco y a cobrar! ¡Sería todo señores! ¡Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, mató, mató! ¡Los campeones de América! ¡Le están ganando a los pentacampeones del mundo! ¡Acá está el equipo de la Copa América! ¡Acá están los campeones de la Copa América! ¡Siguen más campeones que nunca papá! ¡Siguen más campeones que nunca! ¡Aparece Alexis Sánchez y la pelota en la red! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, mató! ¡Chile 2! ¡Chile 2! ¡Brasil 0! ¡44 minutos de la etapa final del partido! ¡El artillero, el goleador del Arsenal! ¡El artillero, el goleador de Chile! ¡Alexis Sánchez, el maravilloso! ¡Pelota en la red, mató, mató! ¡Así te quiero y así me gusta, Rojalinda!